de la economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Hoy queremos hablar sobre el comportamiento de los países del mundo respecto a la pandemia, respecto a la crisis. ¿Cómo están atendiendo la crisis? ¿Cuáles son los movimientos que se dan en la banca? ¿Cuáles son los movimientos que se dan en la deuda pública? Esto es fundamental porque hace una década atrás, cuando la crisis de la deuda griega se hablaba de que no se podían violentar todos los cánones del Fondo Monetario Internacional, no imprimir monedas, no generar déficit, no generar más deuda, resulta que hoy los niveles de deuda, sobre todo del grupo de los 20, del G20, son niveles históricos. En el caso de los Estados Unidos la deuda es la más impactante en los últimos 150 años. Hoy vamos a hablar de eso, queremos comparar, porque hay quienes dicen que el juego está trancado. Nosotros pensamos en este programa Bosa con Valdez que apenas el juego comienza, que hay muchas cosas que debatir y podemos debatir en democracia en este proceso revolucionario, no fuera de él y dentro, por supuesto, de la Constitución. Vamos a comenzar el programa de hoy diciéndoles cómo se puede participar a través de arroba jcvgvaliente, arroba bosa con Valdez, arroba tonybosa y arroba btbcanal 8. Vamos a ver en primer lugar lo que se escucha. Ahí tenemos en primer lugar Cointelegraph. Estados Unidos imprimió más dinero en un mes que en dos siglos. La deuda incurrida entre el año 1776, es decir, cuando nacen los Estados Unidos de Norteamérica, hasta el año 1979. Toda esa deuda equivale a lo que en un mes, en el mes de junio, solamente en un mes, los Estados Unidos generaron como deuda. Es decir, estamos en un momento en que los gobiernos están imprimiendo dinero, como decimos en criollo, como arroz picado. Y hoy hay que evaluar cuál es ese movimiento que están haciendo los países. Vamos a ver el segundo portal. Se trata del portal Sin Permiso, guerras comerciales y guerras de clase. Este es un libro que habla precisamente sobre que las guerras comerciales son guerras de clase. El exceso de ahorro global, hay un exceso de ahorro global, pero ese exceso de ahorro no va a la inversión y no va al consumo. Es decir, es la desigualdad que en este momento está generando una situación que está paralizando prácticamente el sistema capitalista. No se trata solo de la pandemia. Se trata de un movimiento que se viene dando en el planeta de parálisis del capitalismo mucho antes de que se diera la pandemia. La tercera nota se trata del porteño. Déficit, deuda y deflación después de la pandemia. La deuda pública, la deuda pública de los países, fundamentalmente los países del G20, ya están rondando los 8 trillones de dólares. Es decir, es la deuda más impactante en los últimos 150 años. De eso se trata precisamente el programa del día de hoy. Queremos ver el comportamiento de los países con respecto al manejo de la pandemia, con respecto al manejo de la deuda y de los déficits. Vamos a ver un video que ha preparado el equipo de Venezolana Televisión y estamos de retorno con ustedes para hacer algunos comentarios. Gracias. 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 Gracias a Dios caminó en nuestra casa. Todo es más súper bien el trato, los cuartos, teníamos nuestro aire, teníamos nuestro, este, el cuarto lo encontramos limpio, este, nos llevaban la comida hasta nuestro aula, si nos sentíamos mal nos bajaron a las medicaturas. Le pedí mucho a Dios cuando la prueba para que saliera negativo porque quiero ver a mi hijo, que mi hijo me extraña mucho como mi mamá. Y es fuerte. Yo me vine de Colombia para acá caminando. Duré 15 días caminando. Y bueno, aquí estoy. A mí me trataron excelente, bien, no tengo por qué quejarme. Hoy el comportamiento de algunos países nos indican por dónde van precisamente los análisis y el diseño de ciertas políticas. Hay economistas como Paul Krugman, por ejemplo, que viene planteando junto con otros economistas keynesianos, Lauren Sonmer, entre otros, de que la deuda no será ningún problema, es manejable. Además, hay un viejo principio keynesiano que dice que en crisis los déficits y las deudas no importan. Claro, importan. Pero es una forma de decir precisamente cómo el objetivo de resolver una situación en un país determinado, llámese pandemia, llámese crisis social, llámese crisis salarial, implica toma de decisiones que vayan en el sentido de corregir el desequilibrio. En este caso hay dos grandes desequilibrios a nivel del mundo. Uno tiene que ver con la desigualdad. Es decir, a pesar de que hay una crisis del capital, de la capacidad de reproducción del capital, que la denunció el propio Tomás Piketty, a pesar de eso, la acumulación que se produce queda en pocas manos, pero no se convierte en inversión, no se convierte en producción que signifique bienes y servicios para la humanidad. Hoy estamos ante una situación que nos obliga a todos las y los venezolanos a debatir la economía, como le decía el comandante Rafael Hugo, Rafael Chávez Frías. Vamos a una pausa y al retorno queremos presentar un mito al descubierto que hemos preparado, pero también queremos conversar con nuestro hermano Juan Carlos Valdez, que se encuentra en la línea telefónica. Vamos a la pausa y ya estamos de retorno en su programa Bosa con Valdez. Aquí estamos de retorno en su programa Bosa con Valdez y le recordamos que estamos conversando acerca del comportamiento de los países en términos de generar liquidez, de generar deuda, de generar déficit para atender la pandemia, pero también parte de la crisis estructural que viene arrastrando el capitalismo. Hoy en nuestro país se está dando un profundo debate. Estamos en este Bosa con Valdez teórico, el quinto que estamos realizando, y hemos preparado para ustedes un material en mitos al descubierto que intenta dar una idea de cómo se comporta la producción real, es decir, los bienes reales, y toda aquella expresión inmaterial en términos del valor nominal, es decir, cómo la inflación afecta la distribución y la igualdad, es decir, la equidad en un país. Hoy lo estamos viviendo los venezolanos y queremos dar algunos elementos para el análisis. Vamos a ver mitos al descubierto y ya estamos de retorno para hablar con nuestro hermano Juan Carlos Valdez, que ya se encuentra en la línea telefónica. El artículo de Jerry White, Estados Unidos, millones se enfrentan a un desastre económico y social mientras Wall Street celebra. Se plantea que la economía estadounidense se contrajo una tasa anual impactante de 32,9% entre abril y junio, la mayor caída en la historia estadounidense. La caída real en los tres meses fue de 9,5%, eclipsando el peor trimestre desde que se comenzaron a recolectar dichas estadísticas hace más de 70 años. Sería difícil exagerar la magnitud de la calamidad económica que ha desbastado la vida de decenas de millones de trabajadores y sus familias. Ni la gran depresión, ni la gran recesión, ni cualquiera de las más de tres docenas de derrumbes económicos en los últimos dos siglos jamás ha causado una fuga tan severa en un tiempo tan corto. Ante esta realidad, la respuesta de las economías capitalistas más importantes va por dos vías, que son parte de una misma autopista. Por un lado, lanzar al mar del naufragio a los más vulnerables, suprimiendo los ingresos de los trabajadores. Por otro lado, inyectar inmensos recursos jamás vistos para salvar a las grandes corporaciones que cotizan en las bolsas de valores. En los Estados Unidos van a retirarle el suplemento de ingresos unos 600 dólares semanales a más de 40 millones de trabajadores, lo que representa una merma de la noche a la mañana de las dos terceras partes de sus ingresos. En algunos estados, como Oklahoma, será peor. La caída de los ingresos será del 93%. Como contracara paradójica, la Reserva Federal está imprimiendo y entregando recursos a las grandes corporaciones por montos astronómicos jamás vistos en más de 150 años. Mientras la economía colapsa y decenas de millones de trabajadores se enfrentan al hambre, la falta de vivienda y la miseria, la capa más alta de la sociedad estadounidense jamás la había pasado tan bien. El índice bursátil Dow Jones Industrial Averax ha aumentado 42% desde marzo y el Nasdaq ha aumentado 54%. El hombre más rico del mundo, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, ha visto aumentar su riqueza desde este año en más de 74 mil millones de dólares. La lógica del capital no conoce fronteras. En Venezuela, según análisis de la profesora Pascualina Curcio, con base a los datos publicados por el Banco Central de Venezuela, la participación del sector empresarial en el Producto Interno Bruto pasó del 31% en el año 2014 al 50% en el año 2017. Y seguramente, en plena pandemia, seguirá la tendencia que hoy impera en el mundo. En el resto del mundo, los poderes del Estado se colocan directamente al lado del capital, como podemos constatar en el rol que juega la Reserva Federal como sistema de correaje de los recursos financieros que se transmutan en posesión de bienes reales, en la participación de acciones de grandes empresas y su revalorización en el mercado bursátil. En el caso venezolano, el empresariado utiliza la guerra contra nuestra moneda a través de la manipulación cambiaria que genera un proceso inflacionario, aumentando sustancialmente los precios, pero peor aún, distorsionando a su favor los porcentajes de participación en la torta total del Producto Interno Bruto del país. Ante esta realidad, nos toca hoy en el marco del proceso revolucionario impulsar las medidas necesarias para revertir esta tendencia, considerando algunos elementos fundamentales que tenemos los venezolanos. La organización social en sus diversas expresiones, incluidos los consejos productivos de los trabajadores, el movimiento comunal que tiene presencia en todo el país y la puesta en funcionamiento plena y total del Petro para salvaguardar la soberanía monetaria. Bueno, allí pudieron ustedes ver de manera muy gráfica cómo es el comportamiento de los bienes reales, de la producción verdadera, del producto real y de todos los comportamientos ficticios, nominales, que se estira y encoge, que significa el manejo de los procesos nominales, de los valores nominales, es decir, la inflación, etcétera, etcétera. Estamos ante un momento crucial y estamos dando un gran debate. Vamos a hablar con nuestro hermano Juan Carlos Valdés, que lo tenemos en la línea. ¿Cómo está Juan Carlos? Bueno, hoy los países están generando deudas, están generando déficit, están imprimiendo mucho dinero. Incluso los Estados Unidos batieron récord en el mes de junio, Juan Carlos. Y esto está sucediendo a niveles históricos incluso con el grupo, de lo que llaman el grupo de los 20, el G20. Quisiera que nos dieras tu análisis al respecto, hermano. Buenos días, Tony. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hermano, fíjate, definitivamente lo estamos viendo, pues lo vemos hoy en el mundo. La mayoría de las economías del mundo se han contraído, se han contraído en virtud de esta pandemia que ha conducido a que muchas actividades económicas del país se paralicen, pues. Fundamentalmente aquellas actividades que no son estrictamente necesarias para la subsistencia humana. Eso, y como la economía es una cadena, eso ha afectado toda la economía de los distintos países, pues. Pero estamos en una etapa recesiva mundial. Para algunos, paradójicamente, esto se ha traducido en lo que tú acabas de decir. Es decir, ahí se ha elevado en la mayoría de los países también la emisión monetaria, pues. O sea, ha incrementado la liquidez en esos países. Y es que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido, Tony? Porque tanto las políticas fiscales como las políticas monetarias, ¿ok? Son instrumentos, son mecanismos para dinamizar la economía. O sea, tratar las políticas fiscales y las políticas monetarias desde el punto de vista dogmático o también restrictivo. Es decir, pétreo, pues. Como que eso es lo que dice en el librito y si salgo de allí me puedo meter en un lío. Es peligrosísimo, pues. Porque como son instrumentos, bueno, tú los utilizas de la mejor manera que te sirva para salir del atolladero. De hecho, hasta el déficit fiscal per se no es malo. Las políticas keynesianas promovían para determinadas ocasiones un incremento sustancial del gasto público, que eso generaba déficit fiscal, pero dinamizaba la economía, ¿ok? Y fueron políticas que funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973 aproximadamente. O sea, casi 30 años. De manera que eso es una sandez de aquellos que son extremadamente, no sé cómo llamarlos, pero son dogmáticos en el mejor de los casos, de no entender que estas son políticas, son como tales, políticas, que son herramientas para utilizarlas de una u otra manera en beneficio de la población, que eso es lo clave. Entonces, fíjate. ¿Qué ocurre en este momento? ¿Por qué están expandiendo la liquidez? ¿Por qué en cuanto a políticas monetarias y políticas fiscales están utilizando la actividad expansiva? Porque de hecho, tanto en las políticas monetarias como en las fiscales, se puede actuar de manera expansiva o restrictiva. En este caso, ¿están actuando de manera expansiva? Bueno, precisamente para evitar que siga cayendo la demanda en esos países y al caer la demanda eso perjudica la oferta. ¿Ok? Es tan sencillo como eso. O sea, fíjate que la importancia que hay de que la gente tenga, y eso lo ven la mayoría de los países, tenga la suficiente liquidez para poder mantener un nivel de demanda que no perjudique la oferta. Las monedas en el mundo entero, después de los años 70, cuando Estados Unidos se apartó del patrón oro, son fiduciarias, ¿vale? O sea, los Estados que tienen soberanía monetaria tienen la facilidad de incrementar o restringir la liquidez monetaria de acuerdo a las necesidades coyunturales del país. O sea, eso hay que entenderlo. Si no se entiende eso, por ejemplo, aquí hay gente que cree que si no tenemos dólares no podemos tener bolívares, como si aquí se pagara en dólares. ¿Ok? Aquí ahorita hay una dolarización y de facto, pero eso es coyuntural. Pero lo cierto es que la moneda nuestra es el bolívar y el bolívar lo hace el Estado. De modo que la expansión monetaria, en función de mantener la demanda y de que la gente pueda satisfacer las necesidades, es fundamental. Y eso lo está entendiendo el mundo entero. Así es, hermanos Juan Carlos. Hoy hay un debate en el país respecto a la situación de la inflación, de los salarios, del producto, de la generación de nuevos espacios para la producción, de la implementación del petro como mecanismo de anclaje del salario. Y hoy, por supuesto, hay algunos teóricos y algunas teorías que soportan el hecho de que estamos en una especie de juego trancado. Que es poco lo que se puede hacer, producto de que hay una merma real, y eso es absolutamente cierto, de los ingresos petroleros. Danos tu análisis al respecto. ¿Está el juego trancado o hay formas que podamos nosotros avanzar en esta situación económica? Juan Carlos. Bueno, fíjate, hermano. Quienes alegan que porque tenemos pocos ingresos en la actualidad no es posible una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva no solo se equivocan, se equivocan porque quizás soslayan algunos elementos que ya Venezuela tiene y que resuelven ese problema. El fundamental, el principal elemento que resuelve ese problema es el petro. En el 2018 se aprobó la compra y venta de bienes muebles y inmuebles en petro, lo que significa que en ese momento el petro se convierte en una divisa convertible, al igual que el dólar, que el euro, se convierte en una divisa convertible para la utilización o para la circulación de bienes y servicios en Venezuela. Ese mismo año, el presidente le entrega al Banco Central de Venezuela, quien dirige la política monetaria de Venezuela, el bloque Ayacucho 2 con 29.218 millones de barriles de petróleo. Y en ese acto el presidente dice, esto es para fortalecer la reserva de divisas convertibles. Y la primera divisa convertible que menciona en ese acto el presidente es el petro, luego el dólar y luego el euro. ¿Necesitamos vender nosotros petróleo para obtener petros? No. De hecho, el país emitió 100 millones de petros sin necesidad de vender un solo barril de petróleo, porque esa divisa convertible la crea el Estado. Siendo así, ahí está el elemento fundamental que permite una expansión de la política fiscal, en este caso una expansión del gasto público. El gasto público se divide básicamente en dos elementos, que es los salarios de los trabajadores, de los funcionarios públicos, y los gastos en inversión de infraestructura pública. Hablemos del tema del salario. Perfectamente incrementa el salario. Además, en petros. Petros convertibles, evidentemente, en bolívares. Además que ya se supone que el salario del venezolano está anclado al petro, solo que lo que se está pidiendo, que sea ese petro que mantiene un tipo de cambio con el bolívar, evidentemente variable, pues. Entonces, fíjate. Ponte que se comience incrementando el salario para una expansión del gasto público, o sea, una expansión, una política fiscal expansiva, que es por demás natural, colocándole como promedio, o sea, algunos van a ganar menos, otros van a ganar un poco más, un petro y medio. A todos los funcionarios públicos de la administración pública centralizada y descentralizada y a los pensionados, ¿no? Estamos hablando de más o menos unos 7 millones de personas. Eso equivale a, si estamos hablando de 90 dólares al mes, unos 7.560 millones de dólares al año. Esos son 126 millones de petros. Ya hemos emitido 100 millones, anteriormente ya lo hicimos. O sea, ¿existe la posibilidad de expandir ese gasto? Por supuesto, lo estoy diciendo, porque el petro tiene respaldo a granel para poder hacer una política fiscal expansiva sin ningún problema. Ahí están los recursos. De hecho, fíjate, el Producto Interno Bruto que se estima para este año, según el Fondo Monetario Internacional en Venezuela, va a estar alrededor de los 62.917 millones de dólares, con una caída respecto al año pasado de más o menos un 10% del Producto Interno Bruto. Eso significa que el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, dividir todo ese tamaño del Estado, que son todos los precios que generan los bienes y servicios, entre 30 millones de personas. Eso da más o menos 2.097 dólares al año, que son unos 174.7 dólares al mes. Y nosotros estamos hablando de que un promedio de 90 dólares al mes, que no resolvería el problema absoluto del ingreso del trabajador, o sea, de la satisfacción de sus necesidades más elementales, pero haría un peritivo bastante importante. Y además lo protegería, porque nosotros hemos dicho que ese tipo de cambio Bolívar-Petro se refleje, la variación del tipo de cambio Bolívar-Petro se refleje en la variación cuando se ve del salario. Es decir, en la medida que la variación del tipo de cambio entre Petro y Bolívar se requiere más Bolívar por Petro, pues entonces, como tú estás ganando anclado al Petro, tú tendrás más Bolívar en tu cuenta y podrás gastar en Bolívar. Además que nosotros le agregamos el tema de que la variación del Petro no tenga relación con el dólar, sino con la inflación. Ese es otro tema para otro programa. Pero ahí tú ves que sí existen, evidentemente, los recursos para una política de expansión fiscal. Y sin que eso, nadie pueda hablar de que eso va a generar inflación, porque la inflación en Venezuela no es una inflación de demanda, porque la demanda no supera la oferta. Gracias, Juan Carlos, por tu participación, hermano. Y sigamos en cuarentena, sigamos respetando las normas, los criterios, para poder vencer esta pandemia. Hermanos, efectivamente, ya cercano al finalizar este programa, en este otro Bosa con Valdés Teórico que hemos querido conversar, hemos visto cómo los países se están comportando. Están generando mucha deuda y mucho déficit, porque su objetivo es no paralizar la economía. Esos no son países que se preocupan por el salario de los trabajadores, ni por el bienestar de los trabajadores. Les preocupa la economía. Y hace una década, cuando la crisis griega decían que no se podía generar déficit. Hoy, la pandemia, ahora se puede generar déficit, ahora aplauden el déficit, ahora generan más deuda, ahora aplauden la deuda, pero le obligan a los países del tercer mundo a mantenerse en una especie de corset. Seamos, en este momento, críticos, seamos responsables. Y dentro de la revolución, nunca fuera de ella, vamos a generar todos los procesos de debate que impliquen dar al traste con la realidad que nos agobia. Mucha de ella producto del asedio y del bloqueo que hoy sufre el país. Y esto nunca hay que olvidarlo. Ya saben, estamos llegando ya al final del programa. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Usted nos puede ver por aquí, los martes y los jueves, por el canal que no amarga su vida venezolana de televisión. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!